Bienvenidos a mi canal, yo soy Lili Rostran y en esta ocasión le voy a traer un maquillaje como está en el segmento de lo de inspirados en animales En esta ocasión le toco al oso, me encantan los osos, pero en este caso serían osos normales porque están los osos polares, osos panda Pero en esta ocasión solamente son los osos pardos, serían los osos pardos Así que en esta ocasión voy a hacer un maquillaje inspirado, así que sigan mirando Como ya pueden ver, ya tengo todo lo que es toda mi base terminal, mis cejas, todo Entonces sí que solamente nos vamos a enfocar en los ojos Y en esta ocasión tengo lo que es siempre una base para sombra para que se adhieran un poquito más Pero pues en esto no vamos a utilizar tantas cosas, solamente dos brochitas y el dedo Porque el oso pardo es café, así que vamos a hacer un look bastante natural, pero bonito Así que para comenzar vamos a utilizar de la paletita de Elsa, lo que es el tono, un cafecito bastante claro Y esto lo voy a poner en todo el párpado La verdad es que este también está mejor Así que vamos a utilizar el tercero, vamos mejor a utilizar este Le quitamos lo que es el exceso y vamos a ponerlo en todo el párpado Si le agrega un poquito de color a mí Esto también nos sirve como para sellar la base de sombra Luego para dar un poquito más de profundidad vamos a poner lo que es este tono más oscuro Pero lo vamos a combinar un poco con este más oscuro, mucho más oscuro Este es con medio intermedio, este es el más oscurito Siempre tratemos de como el pigmento se prensa en la brochita Porque si la sacudimos se va todo Así que intentemos como agarrar el producto y prensarlo en algún lugar Para que este se quede en la brochita Y ese lo vamos a poner de la mitad hacia la esquina Para profundizar ahí Con lo que es el sobrante voy a arrastrarlo hacia adelante En la parte de aquí Pero siempre intentando como dejar la mayor concentración de pigmento en la parte de la esquina Con una brochita plana vamos a eliminar lo que es el arco de la ceja Pero vamos a utilizar la paletita irresistible de Beauty Creation Lo que es el tono rosita que es mate Y ese vamos a ocuparlo Luego vamos a utilizar lo que es nuestro dedito Y vamos a tomar el de la paletita de Clean Colors Lo que es lo que es el tono cafecito Y esto lo voy a tomar con mi dedo Y lo voy a poner en la parte de en medio del ojo Esto solamente le da un poquito más de brillito Porque el tono es parecido al café Que tengo en la parte de abajo Así que solamente da un poquito más de color Con una brocha angular voy a tomar lo que es el tercer tono Que es un color como perla Pero con su tono cafecito Y ese voy a tomar Entonces lo voy a colocar como iluminador de la limón Da mucha más pigmentación con lo que es el dedo Así que esta sombra Si tengo que trabajarlas con el dedo Con la misma brocha para difuminar Voy a tomar el tono Que está en la paletita de Beauty Creation Que es un tono cafecito Pero con destello dorado Y eso lo voy a poner en la parte de abajo La verdad es que el destello dorado no se ve tanto Así que vamos a colocar solamente el color A ver si se ve pues me importa Pero vamos a ver Pues la verdad es que no se ve tanto Pero vamos a colocarlo En persona si se ve lo que es el tono El tono como doradito que tiene Esto voy a juntarlo Aquí también voy a juntarlo Para que sea como un ahumado así Y que no quede tanto Voy a poner mi fijador De maquillaje Y para finalizar Lo que tengo en mis labios Son una combinación De dos este Labiales Es un labial este Barro Y un Lick Gloss Que este es de Anastasia En el tono Brandy Si es tono Mate Este es de Anastasia Bebé El tono Café Y este es Ceville Ceville de Ulta Beauty Estos son Las dos combinaciones Que tengo pues En mis labios Y así es como Finaliza El maquillaje Estos fueron En tonos Café Bastante Potentes Bueno en el caso De los labios Nada más Y esto fue todo Por el video de hoy Ya saben No olviden suscribirse Darle like Y comentar En la cajita de abajo Y me gustó mucho Este maquillaje La verdad es que Bastante usable Y la verdad es que El oso es bellísimo Así que Pues Estuvo muy divertido Hacer esto Así que Este segmento De maquillaje Inspirado en animales Me gusta mucho Y espero que les de una idea De como usarlo En alguna ocasión Bonita que tengan Nos vemos en un próximo video Bye